Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, dar las gracias a las organizadoras y organizadoras de WordCamp por permitirme compartir un poquito de conocimiento con todos. Y nada, hoy vamos a hablar... A ver si me pone la diapo... Vale. Vale, como ya me ha presentado, pues vamos a saltar esta parte ya que hemos venido a compartir cosas con vosotros y no hablas de mí. ¿Quién quiere encontrarme? Pues bueno, está en las redes sociales, David López del 80, ahí me podéis encontrar y preguntarme lo que queráis. Y bueno, a ver... Ah, espérate, creo que lo tengo al revés. Segundo. Vale. Bueno, de todas las redes sociales que hay, ¿por qué YouTube, no? Pues como bien pone ahí, es la red social que más usuarios tiene en España. De hecho, hay 40 millones de usuarios, más del 85% de la población. Prácticamente dobla a cualquier otra red social. Lo cual quiere decir que tu público objetivo va a estar ahí sí o sí, seguro. Solo hay que encontrarlo. Además de una red social, la ventaja que tiene YouTube es que no solo es una red social para entretenernos, que sí, pero también es un buscador. Es decir, la gente ya tiene una intención cuando entra a YouTube. Una intención de aprender algo, de cómo se hace algo, de aprender cualquier tutorial. Por lo tanto, es una gran ventaja que podemos utilizar a nuestro favor que no ocurre en otras redes sociales como puede ser TikTok, Instagram, etc. Que es meramente de entretenimiento. Tiene un alcance masivo y una diversidad de audiencia. Ya hemos dicho más de 40 millones de personas. Lo cual quiere decir que, como he dicho, está de cualquier nicho. Podéis encontrar personas ahí. Te posiciona como experto y referente en el sector. Esto es muy importante. Porque tú YouTube lo puedes aprovechar para enseñar a hacer algo. Lo cual quiere decir que te posiciona muy bien como un referente. Es un canal que es más fácil de monetizar y paga mejor que cualquier otra red social. Y al ser buscador, lo puedes utilizar también para llevar tráfico a tu página de venta, de productos, etc. De una forma mucho más sencilla que con cualquier otra red social. Tiene gran potencial de viralización y de crecimiento orgánico, incluso con canales pequeños, como vamos a ver ahora. No hace falta tener grandes seguidores, 100.000 seguidores, 50.000. Con canales muy pequeñitos podemos llegar a tener un gran tráfico, conseguir buenas ventas y además conseguir monetizar el canal. Y bueno, otra de las ventajas que tiene contenido de Evergreen. Como ya sabéis, en las redes sociales, Facebook, Instagram, etc. Tú compartes un contenido y a las horas, a los dos días, deja de verse. Ya no se ve. Un vídeo de YouTube, lo puedes estar viendo, que subas hoy, se puede ver dentro de un año, dentro de dos y dentro de siete. Entonces, eso es una gran ventaja, porque un contenido, a lo largo del tiempo, nos sigue dando reproducciones. Bueno, aquí, para que veáis el ejemplo, un canal de éxito, un canal pequeño. Es el canal de DECDI, el Instituto de Marketing Digital. Este canal lo gestiono yo. Si lo buscáis, podéis verme compartir contenido de cada semana. Y bueno, hay ciertos puntos claves que tenemos que mantener, eso sí, que es constancia y paciencia. Es decir, estos resultados, fijaros que es un canal pequeño, no llegamos a 3.000 suscriptores, y ya se ha conseguido monetizar. Hace un par de meses que hemos empezado a monetizarlo, con menos de 3.000 seguidores. Y esto es a base de la constancia. Hemos tardado como un año y medio, desde que empezamos a ponerle la salsa al canal, aproximadamente, con lo cual quiere decir que hay que tener paciencia. Los resultados no son de hoy para mañana, pero se pueden obtener muy buenos resultados. Es el canal que mejor nos está funcionando de todo, de todas las redes sociales, con muchísima diferencia, y el que más ventas nos trae, mucho más que cualquier otro canal. Pruebe y error, al final tenemos que encontrar nuestro equilibrio, es decir, cuánto contenido somos capaces de producir, si un vídeo a la semana, dos vídeos, uno cada día. Nosotros hemos hecho muchas pruebas de error, desde subir un vídeo diario, hasta uno a la semana, hasta el equilibrio que hemos encontrado, si somos dos vídeos a la semana. Es nuestro equilibrio que nos permite compartir contenido de calidad. Eso también es importante y lleva un proceso. También la ayuda de herramientas digitales e inteligencia artificial, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué herramientas nos pueden ayudar a crear ese contenido para el canal de YouTube? Como he dicho, otro de los puntos claves sería el contenido de Evergreen, que ya lo hemos explicado el por qué. Porque un vídeo que subimos hoy, a lo largo del tiempo, se sigue mostrando. Importante aprovechar las tendencias del sector. Todos los sectores, de cualquier nicho, tienen tendencias. Si estamos atentos a las tendencias de nuestro sector y compartimos contenido, lo más posible es que nos llegue tráfico ahí. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso fue la inteligencia artificial. Supimos aprovechar ese momento y esto nos trajo una grandísima cantidad de visitas y de nuevos suscriptores. Y nos ayudó también a monetizar el canal. ¿Se me oye bien? Y último y importante, el análisis. El análisis es vital, fundamental. Saber el tiempo de reproducción medio de cada vídeo. Por dónde los vídeos tienen fugas. O sea, qué tipo de tema o contenido es el que más le gusta a nuestro público, etcétera. Todo eso hay que analizarlo. Por eso es lo de prueba y error. Y llegar a encontrar ese equilibrio del contenido que mejor no funciona, que somos capaces de crear y que más le gusta a nuestro público. Y bueno, ahora sí vamos a ver por qué podemos utilizarnos la inteligencia artificial para el canal de YouTube. Ahora ya no vas a tener excusas ni de no sé hacerlo, ni de me da vergüenza hablar, ni de me da vergüenza ponerme delante de la cámara, porque con las herramientas que vamos a ver ahora toda esa fricción desaparece. La ventaja de las herramientas de inteligencia artificial es que nos ahorra tiempo y dinero. Podemos automatizar muchas tareas. Edición y producción de vídeo, análisis de datos, de rendimiento, etcétera. Generación de guiones para vídeo. La inteligencia artificial nos genera los guiones. La introducción, la idea, el desarrollo, el cierre. Lo vamos a tener todo con la inteligencia artificial. Generación de audio, narración. Y eso es importante siempre, me gusta recalcarlo, que tenemos que aplicar nuestra creatividad, nuestro conocimiento y nuestro toque personal. ¿Por qué? Porque si todo el mundo cogiéramos lo que nos da la inteligencia artificial tal cual y lo programara, llegaría un momento en que todos serían iguales. Todos seríamos iguales y no nos diferenciaríamos. Entonces, aunque nos ayudemos de la inteligencia artificial, es importante darle nuestro toque personal, darle nuestra parte humana. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a ver unas herramientas de inteligencia artificial. Podéis tomar nota. Bueno, no sé, supongo que os pasarán la diapositiva. Si no la pasara, pues me escribís, me lo pasáis y yo la paso sin ningún problema. ¿Vale? Con todas las herramientas. Ahora vamos a ver algunas de ellas. Estas son solo algunas de ellas, ¿vale? Que yo he probado y que funcionan muy bien. Pero hay muchas más herramientas. La primera, esta es importantísima, es vital. Es la de análisis, ¿vale? Es BitIQ, que analiza el SEO de YouTube, análisis de la competencia. Te sugiere ideas generadas por inteligencia artificial. Te ayuda a posicionarte en los resultados de búsqueda de YouTube. Te da sugerencias de etiquetas, que esto es muy importante. Cuando tú vas a generar etiquetas, muchas veces no sabes qué etiquetas poner. Esta herramienta te da esas sugerencias. Y es una herramienta gratuita. Eso sí, tiene algunos planes de pago. Y está disponible como extensión de Chrome. Es una herramienta muy potente y que recomiendo que utilicéis. La siguiente es ChatGPT. Hay alguien que no conozca ya ChatGPT. Yo creo que lo conoce ya todo el mundo. ¿Vale? Así que, pues, nada. Es nuestro asintente virtual. Nos brinda información, sugerencias. Le preguntamos cualquier cosa y, pues, no lo va a responder. Desarrolla ideas, historias, guiones, resuelve dudas. No le preguntéis si estáis malos. Creo que lo tenéis que tomar porque puede mandar cualquier cosa. Y, bueno, es gratis. Y ahora, pues, hay una opción, GPT4. Es plan plus, de 20 euros al mes. Pero, bueno, para YouTube, pues, con la versión gratuita os puede servir. La siguiente es GreatSony. Tiene un chat también muy parecido a ChatGPT. Pero lo que me gusta de esta herramienta, me gusta mucho, es un redactor de contenido. Y que tiene una sección específica para YouTube. Esta sección, pues, nos ayuda a crear títulos. A crear guiones, a crear desarrollos, a crear para hacer anuncios de YouTube. Todo. Nos lo da absolutamente todo esta herramienta. Está muy bien, está muy bien estructurada. Y otra de las herramientas que más me gusta para ayudar a crear contenido para nuestro canal de YouTube. Es una alternativa, como he hecho a ChatGPT. Tiene también extensión de cró, planes gratuitos y ya, pues, planes de pago, pues, según el uso que le des. Esta se llama el AI, el AI.io. Y esta herramienta lo que tiene es, pues, para las personas que les da vergüenza salir a cámara o hablar. Pues, lo que hace es, a partir de un texto, te genera un vídeo. O a partir de una URL. Tú, por ejemplo, tienes un artículo en un blog. Le pones la URL y te genera el vídeo. Te hace una voz de colonización propia. Bien, puedes subir tú tu propia voz. O la inteligencia artificial te crea una voz. Una voz que te va narrando el vídeo. O sea, que no necesitas ni siquiera aparecer. Le das el guión y la propia herramienta te crea el vídeo, te crea los subtítulos y te narra el vídeo. Esta herramienta no tiene plan gratuito. Es una herramienta de pago. ¿Vale? Es una herramienta de pago, pero tiene una prueba gratuita. Así que, pues, os recomiendo que la probéis. Y si veis que os puede servir, pues, poder utilizarla. Esta me gusta mucho. ¿Vale? Se llama Flicky. Es muy parecida a la anterior, solo que funciona de una forma diferente. Y lo que hace es que convierte el texto en vídeos con voz. Muy parecido a lo que hemos visto antes. Crea vídeos a partir de guiones. Tú, por ejemplo, nos podemos ir a ChatGPT. Le pedimos que nos cree un guión de un vídeo. Ese guión lo pegamos ahí. Y automáticamente la herramienta nos va a generar un vídeo con subtítulos, etc. Tiene, pues, bancos tanto de imágenes como de vídeos para crear un vídeo muy chulo. Muchos archivos de texto. Y, bueno, tiene un plan gratis, pero es muy limitado para poder probarla. Y luego ya tiene, pues, los planes de pago. Esta es una de las que más me gusta, de las que he probado, es de las que más me gusta. Porque te genera, sobre todo, hablo de herramientas para cuando no te gusta salir a cámara. ¿Vale? Tú tienes mucho contenido de compartir. Tienes un expertise en tu sector, pero no te da valo, no se te da bien. Pues, entonces, esta herramienta es una de las que más me gusta a mí para hacer eso. Y, bueno, aquí... Voy bien de tiempo. Al final voy más rápido de lo que pensaba. No quería entretenerme mucho. Vale, aquí hay otras herramientas de inteligencia artificial, ¿vale? Que podéis utilizar. Como veis, hay muchas. Todas las que pongo aquí son herramientas que yo he probado y que me gusta cómo han funcionado. Hay algunas, pues, que tienen que mejorar todavía algunas cositas. Esto acaba de empezar. Pero, bueno, Steve Hay, que también crea vídeos a partir de texto. Son alternativas a las otras herramientas. Runway, que también es para creación y edición de vídeo. ¿Vale? Te edita vídeos de una forma muy profesional. D, guión y D, que son avatares que hablan por ti. Es decir, esta herramienta está muy chula. Tú subes una foto estática tuya. Y la inteligencia artificial, pues, te genera unos movimientos de la boca. Tú grabas, por ejemplo, la voz en audio y te genera movimientos en la boca que parece que estás hablando. Incluso le da movimiento. Se nota todavía que es un poco artificial, pero yo creo que de aquí a un tiempo va a mejorar muchísimo. Sintesia, ¿vale? Que también es para creación de vídeos en muy poquitos minutos. Paper Cube, para traducir vídeos a otros idiomas. Si vuestro negocio o de vuestro sector trabajáis varios idiomas, pues, con esta herramienta vais a poder traducir los vídeos de una forma muy sencilla. Y, bueno, Canva, que es otra de las herramientas que uso, que más uso. Que, como diría, es una herramienta de diseño para no diseñadores. Muy sencilla de utilizar, que también ha incorporado la inteligencia artificial. Y, pues, que yo la utilizo sobre todo para las miniaturas de YouTube. Tiene un montón de plantillas ya prediseñadas que simplemente, pues, con cambiarle el texto, ponerle el logo de vuestra marca, la tenéis hecha. Muy sencilla de utilizar. Y, bueno, como te he dicho al principio, ya no tienes excusas. Así que ya podéis empezar a impulsar vuestro negocio con la ayuda de la inteligencia artificial, vuestro canal de YouTube. Hay mil formas de aplicar el canal. Y, bueno, espero que os haya gustado. Hasta aquí he llegado. Espero que os haya gustado, al menos, tanto como la camiseta. Si tenéis alguna pregunta. Gracias. Hola, David. Muchas gracias por la ponencia. Yo uso VideoEQ. Bueno, he usado bastante VideoEQ. La parte de SEO, porque cuando vas añadiendo etiquetas, hay arriba como un contador, ¿no? De a ver cómo lleva el SEO. No sé si lo has visto fiable, esa parte. Y si eso tiene que ver con el sentido que le quieres dar al vídeo, o sí que realmente esas etiquetas las compara con el texto que tú has puesto en la descripción del vídeo. Porque muchas veces no pongo texto y empiezo a meter etiquetas y el SEO sube un montón. O tiene que ver entre el sentido que hay entre las propias etiquetas que estás metiendo. ¿Sabes más o menos cómo funciona esa parte de VideoEQ? Sí, a ver. Esa parte lo que hace las etiquetas es un poco cómo quieres que te encuentren en el vídeo. Y luego va relacionado también con el texto. Te has dado cuenta cuando tú pones el texto en VideoEQ. Si tú vas poniendo etiquetas que coinciden con algunas palabras del texto, entonces te sube la puntuación SEO. No sé exactamente la relevancia que tendrá. A nosotros no funciona. Cuanta más alta es una puntuación, mejor suele funcionar un vídeo. Entonces, al final va todo relacionado. Pero sobre todo las etiquetas es más enfocado a la intención de búsqueda del usuario a la hora de encontrar vídeos en YouTube. Gracias. Hola, buenas. Muy interesante la ponencia. Gracias. Le voy a preguntar una cosita sobre Flickly, que me ha llamado la atención. A mí, una de las cosas que más me chirrían cuando me encuentro con expertise que están hablando a cámara, es que a lo mejor me tiro 15 minutos viendo a una persona atándome la chapa, que aunque me gusta lo que me está diciendo, es un poco redundante todo el rato siempre lo mismo. Entonces, quería preguntar cuáles son las limitaciones de Flickly, porque entiendo que va cogiendo de banco de imágenes y todo ese tipo de cosas, y podría ser una herramienta muy interesante para intercalar la persona hablando a cámara con recursos que le vayan automatizando y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones que tiene el plan gratuito? Pues las limitaciones creo que eran en cuanto a cantidad de contenido, es decir, a cantidad de vídeos creados y a minutos de vídeo. Son las limitaciones. Por el resto, creo recordar que no tiene limitaciones. Sí que hay una limitación de tiempo, no sé si hay un máximo de 10 minutos, creo recordar, y de cantidad de vídeos subidos mensuales. Esa es la limitación. Por el resto, no. Y lo que dice de intercalar, al final tú puedes jugar muy bien con esa herramienta, porque tiene el guión, la herramienta lo que te hace, el guión es separártelo por párrafos, y entonces tú en cada párrafo puedes poner un vídeo diferente, con lo cual das un dinamismo al vídeo. Incluso puedes subir tu propio vídeo. Si quieres una parte que aparezca tú, tú te grabas el vídeo y lo subes y lo intercalas entre ese vídeo. Entonces, es una herramienta muy potente. Claro, la idea que tenía ahora mismo en la cabeza era trampear. Es decir, oye, mira, me he hecho un vídeo de 15 minutos, pero quiero que esta sección que dura un minuto, que Flicky coge el trocito de ese minuto, lo suba a Flicky, me lo reconvierte a un estilo diferente, pum, y inserto la parte visual, porque el audio ya lo tengo, y listo. Y entonces, a ver si puedo hacer, pues oye, resulta que la limitación es que solo te genera 3 minutos de vídeo máximo. Pues oye, pues ningún problema, porque si puedo hacer tantos vídeos como me dé la gana, pues para adelante. O sea, me sirve perfectamente. Entonces, quería saber eso, el tema de las limitaciones que había. De todas maneras, luego lo miraré con detalle, pero era sabiendo si ya las había de antemano. Sí, sí, tiene ciertas limitaciones, ya digo, de memoria no lo recuerdo, sé que era en reproducción de vídeo y cantidad, pero como bien has dicho, tú puedes grabar con esa herramienta un vídeo de 3 minutos y con otra herramienta tú te grabas la parte que tengas que salir tú y con otra herramienta externa lo montas. O sea, lo montas y ya te sirve también. Claro. Pues muchas gracias. De nada, Tim. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Por allí. Bueno, decir que no lo he dicho antes, que tanto por mi parte como de TECDI, tenemos, pues, tanto por mi parte, si tenéis en el negocio, una pequeña, pues, auditoría gratuita para ver vuestra salud digital en internet y por parte de TECDI es un instituto donde acompañaros a emprendedores y a empresarios y empresarias, pues, con mentoría en directo toda la semana, formación, etcétera, exactamente igual. Si queréis echarle un vistazo, pues, tenéis un descuento a todos los asistentes, ¿vale? Vale. Me ha gustado el poco tiempo porque, claro, la exposición es corta, pero ha estado súper interesante. Gracias. A ver, yo trabajo en el sector de la moda y YouTube, yo lo tenía como ahí un poco marginado porque pensaba, bueno, esa es la creencia que yo tenía, que era una herramienta que había que hacer vídeos a largo plazo, que el sector de la moda, como es tan rápido y pasa tan rápido, pensaba yo que no era interesante en YouTube. Bueno, pensaba. Y ahora mismo que estoy subiendo contenido a YouTube, estoy viendo que está generando visitas y mi pregunta era esa, ¿es interesante YouTube para el sector de la moda? Porque estamos más centrados en Instagram, en Facebook o en TikTok y YouTube lo tenemos como un poco ahí, un poco ahí, un poco aparcado, sí. Sí, a ver, sí es interesante, sobre todo por las tendencias. Es verdad que si una tendencia que está hoy, tú puedes aprovechar esa tendencia en YouTube porque la gente va a hacer búsquedas y es posible que si la aprovechas bien aparezca y vas a llevar una gran cantidad de tráfico. Cuando baje esa tendencia, posiblemente bajen las visualizaciones, pero el vídeo está ahí y las tendencias vuelven. Es decir, antiguamente se llevaban los pantalones de campana, desaparecieron y después ha llevado una época que han vuelto los pantalones de campana. Pues si vuelves, tú ya tienes el contenido creado. ¿Y para llevar tráfico a la web? Es decir, aunque ese vídeo, como tú has dicho, del pantalón, esté ya desfasado, que alguien vea eso, puede clicar en la web o...? Claro, tú cuando tú grabas un vídeo y enseñas, por ejemplo, una prenda y le dices al público que te está viendo, pues si quieres comprar esta prenda, en el enlace te dejo la descripción. Luego hay un texto, tú puedes poner una descripción en el vídeo y ahí tú puedes poner enlaces. La gente puede ir, clicar en el enlace y llevaría el tráfico directamente a tu web. Muy bien, muchas gracias. De nada, a ti. ¿Alguna preguntilla más? Al final me ha sobrado tiempo. He ido acelerado un poquillo, no quería comerme el tiempo porque luego es importante que surgen dudas. ¿Alguna pregunta? Nada más, pues nada, pues muchas gracias. Espero que os haya gustado y nada, ya sabéis dónde podéis encontrarme. Aplausos 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 Aplausos